Yo no me iré de aquí porque yo sí te quiero, mi amor, yo te lo juro que mi amor es muy sincero. No me puedes dañar más de lo que lo han hecho en verdad, no lo merezco. Yo aquí me quedaré, el resto de mi vida ya me traes bien clavada, la verdad no serviría alejarme de ti. Sabes bien que no puedo, sin tu amor yo me muero. Tú que hiciste tu parete y no me convenciste alejarme de ti y para mí eso no existe. Gracias por advertirme, pero debo decirte que no voy a rendirme. Yo no voy a dejarte y sé que no vas a herirme, otro amor no va a dar en menos que el corazón pide. Por favor no te alejes, entiende que te amo, que me dejes y cicatrices. Tú que hiciste tu parete y no me convenciste alejarme de ti y para mí eso no existe. Gracias por advertirme, pero debo decirte que no voy a rendirme. Yo no voy a dejarte y sé que no vas a herirme, otro amor no va a dar en menos que el corazón pide. Por favor no te alejes, entiende que te amo, aunque dejes cicatrices. Gracias.